El proyecto tiene que ver sobre la inclusión social, básicamente en hacer juegos deportivos municipales, que la gente pueda incluirse en los barrios, que no tenga que ir a una plaza deporte, a un club deportivo oficial, por llamarlo de alguna manera, para poder de alguna manera incluirse con la demás gente. Conta básicamente en varios deportes, la idea que nos presentó este vecino era que se podía hacer fútbol, voleibol, básquetbol, fútbol tenis, entre otros. El presupuesto, porque como todos saben, de algún lado se tiene que sacar el tema económico, el presupuesto sería parte del municipio, y la idea que nos propuso fue básicamente que por barrio se formaran comisiones barriales y se crearan algún tipo de equipo, no oficiales por supuesto, pero digo hoy que se hiciera una especie de campeonato. A su vez, ese barrio tendría la... ¿cómo lo puedo decir? Tendría la posibilidad de generar beneficios a nivel de venta de insumos, de comida, u otras cosas. Digo, este proyecto está, es totalmente flexible. Puede haber cambios o no, tenemos otros proyectos también que no van con el tema de inclusión social, que van con el tema del reciclaje, que van en parte también con el tema de la educación, que van con el tema de las huertas orgánicas, que también es sobre la inclusión social. Digo, pero básicamente el proyecto conta en eso, y bueno, la idea nuestra es si somos gobierno y si no fuésemos gobierno, ponerlo a disposición del que sea para mejorar la calidad de vida de los barrios olvidados de Florencio Sánchez y Cardona, ya que sería una unión entre los dos municipios para que esto se lleve a cabo.